Ya están listos para las vacaciones, miren, miles de personas hoy empiezan ya sus vacaciones y días de descanso de Semana Santa. Las casetas ya comienzan a llenarse poco a poco. En la México-Cuernavaca se encuentra mi compañero Jorge González, quien nos tiene toda la información. Jorge, ¿cómo van las cosas por allá? Adelante. Mirá, me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, pues como ya lo mencionabas, aquí estamos en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 23 más 700, donde está la caseta de Tlantan. A partir de hoy, 23 de marzo y nuestro próximo 8 de abril, pues habrá este operativo por parte de Capuche, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la Policía Federal. Estarán revisando a los condicadores que circulen con precaución, que no rebasen los límites de energía. Por supuesto, que traigan el cinturón de seguridad en todos los casos y también que no comen. Habrá alcolímetros y también habrá apoyo mecánico y de apoyo vehicular. En este momento, como podemos observar, empieza a incrementarse ya el apuro de vehículos en la caseta México-Cuernavaca. Sin embargo, todavía no hay mucho tráfico. Así es que voy a tener que tomarlo en cuenta y de preferencia no rebasar los límites de vehicular. El reporte que tenemos, Irán, y regresamos contigo al estudio. Gracias, Jorge, con toda la información desde la caseta allá en la México-Cuernavaca. Y sí, hay que revisar el auto. Y la recomendación es de siempre, no maneje cansado, evidentemente no alcoholizado, trata de descansar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.